Chentado Preguntas por mí, de cómo me va De cómo tomé las cosas que hablé en la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír, que si puedo llorar Preguntas por mí, por curiosidad Quisiera decir que te extrañé a rabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí, 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 moriendo que te fuiste sin terminar No estoy, camino por las calles sin pensar Hoy no quiero escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, 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 morí el día que te fuiste y de mí No estoy, solo existe ese maldito amor Que es grande que tú, no tiene compasión, no preguntes por ti Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Morí, 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 morí el día que te fuiste y de mí Preguntas por mí, de casualidad Si sabía reducir una conversación como otra normal Si tenía la razón, si tenía la razón, si estaba mal, te puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, 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 morí el día que te fuiste y de mí No estoy, no estoy, camino por las calles sin pensar Hoy no quiero escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí, morí el día que te fuiste y de mí No estoy, solo existe ese maldito amor Que es grande que tú, no tiene compasión, no preguntes por ti Yo ya no estoy aquí 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 Yo ya no estoy aquí